¿Má? ¿Por qué vienes ahora, si tú nunca me escuchas? ¿Má, por qué sigues con eso? Yo te lo estoy diciendo, porque es algo que considero importante. Dev, los abuelos aman a sus nietos, incluso más que a sus propios hijos. Todos los abuelos sueñan con jugar con sus nietos. Entonces... Ma, todo estará bien. No te preocupes. Además, Ria también se va a casar. Qué rápido pasa el tiempo. Me parece que hace poco apenas iba a la escuela. Acaba de terminar la universidad, consiguió trabajo, y ella un día se irá después de haber contraído matrimonio. Ma, lo importante es que ella irá a una buena familia. Ella será feliz ahí. Son personas decentes. Ria se pone feliz cada vez que escucha sobre a Jan. A ella le gusta a Jan. Él la mantendrá feliz. ¿Ma? ¿Dev? Sonaxi, ¿qué estás haciendo aquí? Qué bueno que estás aquí. También necesito hablar contigo. Pero yo debo buscar algunos de mis archivos. Por favor, ayúdame a encontrarlos, ¿sí? Pero necesito decirles algo importante. Mi trabajo también es importante. No puedo trabajar sin ellos. Por favor, ven. Pero, Dev, lo que necesito decir es muy importante. ¿Qué es tan importante, Sonaxi? Pues, Ma, fui a un café a ver a mi cliente. Allí vi a Jan con otra chica. Él estaba tratando de convencerla de algo. Él también me vio cuando yo lo vi, pero él se fue del lugar de inmediato. Yo lo llamé, pero no se detuvo. Yo lo sentí muy raro, mamá. Creo que no debemos apresurarnos con los arreglos de esta alianza. Mamá, se trata de Ria. Y debemos asegurarnos de todo antes de cualquier decisión. Dev, por favor, habla con alguna agencia que pueda darnos algún detalle sobre el pasado de a Jan, su trabajo y sus amigos, toda su información. Espera un momento. ¿Crees que yo no he podido elegir una pareja adecuada para mi hija? No, Ma, yo no dije eso jamás. Aunque no lo hayas dicho, eso es lo que implica, Sonaxi. No compras alianzas en el mercado. He elegido a Jan para Ria solo después de ver a su familia, sus modales y su reputación en la sociedad. Pero ¿por qué confiarías en mi decisión? Mi brebaje no pudo curar la fiebre de Dev. Pero eso no significa que todas las decisiones que tomo estén equivocadas. Estoy segura de que, independientemente de lo que haya podido ver, hay que comprobar que no haya nadie. Oye, mamá, se trata de Ria. Si tú hubieras visto lo que yo vi, mamá, ¿no podríamos verificarlo solo para asegurar el futuro de Ria? Dev, ¿por qué no se lo dices? Ambos pensamos que él es bueno. ¿No lo conociste tú también? Es un chico muy decente. Te respeta. Creo tener la suficiente experiencia para dimensionar a alguien a esta edad. Yo no habría aceptado esta alianza si hubiera visto algo malo en Ayan. Ma, no se trata de tu juicio. Se trata de Ria. Si Sonaxi ha visto algo que nosotros no notamos mientras cenábamos con él, entonces creo que Sonaxi tiene razón. Deberíamos por lo menos poder revisarlo, ¿no crees? Dev, ¿qué estás diciendo? Se trata de nuestras familias y de nuestra reputación. Vendrán mañana para hacer los arreglos del compromiso. Está bien. Voy a hablar con Ayan yo mismo. Imagínate qué sentirías si tú hablaras con Ayan. De acuerdo. Haz lo que consideres correcto. Sé que también te preocupas por tu hermana. Solo asegúrate de que no salga lastimada. Y Sonaxi, tú debes recordar algo. No debes tratar de arreglar algo que no está roto. Ah. Pero no te preocupes, Dev. Nada saldrá mal. Hacemos esto solo por el bien de Ria. ¡Bien de Ria! Gracias por ver el video.